En el marco de un reclamo nacional, los integrantes del movimiento Barrios de Pie piden que se declare la emergencia alimentaria. Que se enmarca en la jornada nacional de las 8.000 ollas populares por la emergencia alimentaria. También rumbo a la marcha federal que vamos a realizar el 28 al 1 de junio, donde las organizaciones sociales de todo el país van a marchar en simultáneo desde diferentes puntos del país a Casa Rosada, en Plaza de Mayo, donde ahí vamos a realizar un acto donde vamos a poner de manifiesto la difícil situación por la que están pasando nuestros compromisianos, también la difícil situación por la que están pasando muchas de las personas que hoy están en la situación de indigencia y pobreza. Recordemos que estas familias que están en situación crítica, tienen sus hijos, están en situación de malnutrición, entonces esta ley de emergencia alimentaria contempla un presupuesto y contempla un seguimiento por parte del Estado para detectar esos casos en los que aún no han llegado y están esperando que esta familia los aborde y los pueda dar una solución a la difícil situación por la que están pasando.